MIGUEL LAYUN De acuerdo con información de agencias, el avión de la aerolínea Iberia, con 306 pasajeros a bordo, entre ellos Miguel Layun y 13 tripulantes, presentó el problema con el tren de aterrizaje luego de despegar, por lo que Tuvo que sobrevolar durante una hora y 25 minutos por la Ciudad de México y la base de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, para quemar combustible y hacer más ligero el aterrizaje de emergencia Vuelo arroba Iberia 6402 MEXMAD a los pocos minutos de haber despegado, solicitó ruta de espera debido a falla en el tren de aterrizaje Después de más de una hora dando vueltas y descargando combustible en zona de STA Lucía pudo aterrizar de regreso al arroba ICM barra baja MX Sobre la pista 05RPIC.twitter.com barra QTJ0YAMBH Carlos arroba charlangas Juli 19, 2018 Hemos tenido un problema y no nos ha subido el tren Fue el aviso del piloto de la aeronave a la torre de control, por lo que de inmediato se desplegaron todos los protocolos de seguridad Finalmente, el aterrizaje del avión de Iberia fue exitoso y los pasajeros descendieron del avión en unas de las zonas de desembarque A través de su cuenta oficial de Twitter, la IUN ofreció una disculpa pues por esta causa su presentación con el Villarreal que estaba pactada para este viernes 20 de julio, se tuvo que posponer hasta el miércoles 25 de julio El futbolista mexicano también lamentó que la aerolínea no atendiera las necesidades de los pasajeros para reubicarlos Siento tristeza por atrasar mi presentación con el arroba a Villarreal CF debido a una falla técnica del avión en el que viajaba de México a España La tripulación estuvo increíble, pero lamento que la aerolínea no esté atendiendo las necesidades de los pasajeros para reubicarnos Miguel Laiyun, arroba Miguel barra baja Laiyun, julí 19, 2018 Esposa de Rafa Márquez Luce escultural cuerpo en bikini en Instagram 19 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime 19 de julio de 2018 André Marín celebra por todo lo alto la partida de 19 de julio de 2018 5 vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda 13 de julio de 2018 Cardozo ya tiene a su once titular de Chivas un rebaño renovado 18 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio 2018 Video Neymar say hey Auto bullying Wila and Terrell No seguirá al frente de la selección mexicana Asegura récord 19 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Polémica en Argentina por plan de la FA para reclutar 19 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 André Villasboa suena como reemplazo de Juan Carlos Osorio en 19 de julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de julio de 2018 Cristiano Ronaldo y Zidane juntos otra vez 17 de julio de 2018 Un 0 12 de julio de 2018